Bueno, ha sido extraordinario de verdad, creo que hoy estamos a esta altura, a esta hora, 5 de marzo, a cuatro años de aquel golpe duro de la vida de la partida de nuestro comandante, con más claridad, más sabiduría, de dónde estamos parados, de la justeza de nuestra batalla. Es necesario, sin lugar a dudas, insustituible, el diálogo político, el debate político, la formulación colectiva de la política, el intercambio permanente de experiencias, de visiones, es indispensable para ir acercándonos cada vez más, lo decíamos hoy al mediodía al instalar la cumbre oficialmente, es insustituible el diálogo y el debate permanente, y la formulación de la política. Si alguien lo entendió fue Fidel, bueno, ¿por qué nos citamos y citamos a Fidel inolvidables encuentros contra la deuda externa, recuerdan, verdad? Éramos unos niños prácticamente, y todo el mundo fue a debatir el tema de la deuda y lo inviable del modelo fondomonetarista que ya se anunciaba de saqueo financiero, y luego todos los procesos para enfrentar el ALCA, y luego, bueno, se juntó a todo este esfuerzo del comandante Chávez y la nueva era de América Latina y el Caribe. Así que se demuestra la necesidad y la justicia de que estemos en contactos permanentes, de que estemos en diálogo permanente, que estemos en coordinación permanente, y que todas las tareas que se desprenden del comunicado oficial, fundamental, aprobado, tengan el seguimiento personal de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno, de las cancillerías, de los movimientos sociales, de las fuerzas sociales. Hoy, en este evento, hemos tenido, además de la presencia de nuestros dirigentes, líderes, hoy está aquí, en este espacio del Salón Simón Bolívar, dos símbolos muy hermosos de la lucha de emancipación de nuestra América. Aquí a mi izquierda tengo dos espadas gloriosas del libertador Simón Bolívar. Una muy conocida, la espada de Lima, que le entregó la municipalidad de Lima, hecha por manos indígenas. Muy conocida, porque el libertador Simón Bolívar, esa misma espada que ustedes ven ahí, que tiene como empuñadura la imagen de Atahualpa, el último emperador inca, el libertador Simón Bolívar se le envió a su hermana, María Antonia, y su hermana María Antonia se la... bueno, se la entregó a la República. Comandante Chávez la rescató de las bóvedas, ocultas, oscuras y frías, del Banco Central de Venezuela, y la convirtió en un símbolo de calle. Con esa espada juramentó a millones de venezolanos en marchas, batallas que hemos dado durante estos años. Y esa espada sigue viva en las calles. Es un símbolo. Se la entregó a líderes muy importantes del continente, uno de ellos, el comandante Fidel Castro, y la espada, su réplica está allá en el museo en honor a José Martí. La otra espada que ustedes ven ahí, la descubrimos hace un año, gracias al bisnieto de uno de los grandes libertadores, el general en jefe, Rafael Urdaneta, en Maracaibo, nos sorprendió mucho que esa espada existiera, ese sable de combate. Recientemente, Alberto Urdaneta, bisnieto directo del general en jefe, Rafael Urdaneta, quien fue presidente de Colombia, la Gran Colombia, Maravino, falleció recientemente a sus 93 años. Y esa espada la descubrimos en Maracaibo hace un año, algo más de un año. Ese es el sable que usó el libertador Simón Bolívar para dirigir las tropas y combatir en la batalla de Carabobo que fue decisiva para la independencia de Venezuela y del resto de Sudamérica. La espada original, sable original, con que nuestro libertador dirigió las tropas en su momento. También el libertador se las dejó en recuerdo, en regalo y en reconocimiento por su lealtad al general Rafael Urdaneta, el más leal de sus generales, decía el libertador, aunque tuvo la lealtad absoluta del gran mariscal de Ayacucho también. Así que, hoy ha estado aquí con nosotros. Ahora, al finalizar la cumbre, bueno, nos podemos acercar porque son dos símbolos muy grandes de las batallas. Y las tenemos aquí porque con esa fuerza y esa energía vamos a leer el comunicado oficial que ha sido aprobado por esta cumbre del ALBA que creo que recoge de manera maravillosa el pensamiento expresado en esta hora de nuestra América latino-caribeña. Le voy a pedir a la canciller, compañera combatiente del Cieloína Rodríguez Gómez, que por favor nos lea oficialmente el comunicado aprobado por la cumbre número 14 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Compañera, por favor. Muchas gracias, presidente. Declaración de la decimacuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. Defendamos la unión, la dignidad y la soberanía de Nuestra América. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, nos reunimos en Caracas, a cuatro años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías y a cuatro meses de la partida del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nuestros fundadores, y cuyos ejemplos e ideas interpretan y resumen el legado de los libertadores. Ellos nos educaron en entender nuestras luchas y anhelos nacionales como procesos interdependientes y como contribuciones solidarias a los sueños comunes de libertad, dignidad, justicia y paz para la patria grande, a anteponer los intereses colectivos a los nacionales. El ALBA-TCP, Alianza Política, Económica y Social, defiende la independencia, la autodeterminación y la identidad de nuestros pueblos. Nos une la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación con el propósito histórico de aunar las capacidades y fortalezas de nuestros países a fin de alcanzar el desarrollo integral y existir como naciones soberanas. América Latina y el Caribe atraviesa una etapa crucial de su historia. Los procesos democráticos populares, liderados por gobiernos, fuerzas políticas y movimientos de izquierda, enfrentan una nueva embestida del imperialismo, el capital transnacional y las oligarquías nacionales. El declive del hegemonismo imperial, los impactos de la crisis sistémica internacional y la caída de los precios de nuestros recursos de exportación, en particular de los hidrocarburos, abren nuevos desafíos. Son generados por las mismas fuerzas que crearon la pobreza, la exclusión y la dependencia de nuestras naciones y que nos impusieron invasiones y dictaduras para consolidar su poder. En todos estos años y contra nuestra resistencia, el neoliberalismo no ha cejado en su empeño de extender su lógica financiera. No se trata de una teoría de desarrollo, es la doctrina del saqueo total a nuestros pueblos. Con el neoliberalismo, la economía mundial no ha crecido en términos reales y en cambio se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, las crisis financieras cada vez más frecuentes, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. Su retorno ha resucitado al peor conservadurismo, reactivó el fundamentalismo, la xenofobia, el racismo y el militarismo. La política es financiada por empresas y gobiernos extranjeros. Los adelantos científico-tecnológicos han propiciado un alto nivel de concertación político-comunicacional entre imperialistas y oligarcas para manipular a las masas y agredir nuestras culturas. Nuevos rostros, instrumentos y métodos confunden a los votantes y trastocan los resultados electorales. Los partidos de derecha utilizan los poderes legislativos, judicial y mediáticos como plataformas de conspiración y quiebran sin escrúpulos el orden democrático que solían defender, imponen paquetazos de ajustes con privatizaciones y despidos masivos y fomentan la articulación de la subversión política y la lucha de ideas. La corrupción contra la que lucharon las organizaciones y movimientos de izquierdas y progresistas de la región antes de llegar al poder y contra la que han debido combatir fuertemente una vez convertidos en gobiernos, es manipulada con fines políticos para criminalizar y desmoralizar a organizaciones y líderes. Unos se escudan en ella para atacar la eficacia, justicia y eficiencia de las administraciones públicas, limitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y su ejercicio participativo. Otros se evaden, ocultando inmoralmente sus capitales en paraísos fiscales. Debemos denunciarlos a todos y combatirlos con energía, a la vez que incrementamos los esfuerzos para fortalecer una buena gestión en la administración de los bienes públicos y colectivos. El control social de los mismos debe asumirse como una prioridad en los países miembros del ALBA-TCP. Este enfrentamiento resulta esencial y deberá formar parte de nuestra integridad y ética mientras trabajamos por la prosperidad de nuestros países. El ataque principal es contra la revolución bolivariana, las arbitrarias sanciones estadounidenses contra Venezuela, en especial contra su vicepresidente ejecutivo, compañero Tarek El Aysami, deben ser anuladas. La inexplicable orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que declara Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de este país, debe ser derogada. Venezuela es la cuna de la libertad de nuestra América, impulsora de la integración regional y bastión del antiimperialismo. La defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos, es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y el Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI. La unidad y la integración regional de la América Latina y el Caribe es una necesidad impostergable en este complejo entorno. El ALBA-TCP, junto con bloques como el MERCOSUR, la UNASUR, CARICOM y otros que recobraron su protagonismo en la última década, deben continuar contribuyendo a la integración regional. La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, es nuestra obra más preciada. Es el mecanismo para fraguar la unidad en la diversidad a través de la concertación política. La comunidad ha debido enfrentar la resistencia de los defensores del fracasado panamericanismo. Debemos preservarla. Nuestro compromiso con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz guía nuestra actuación internacional. Ella refrenda nuestro estricto apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Reafirma nuestro respeto a la libre determinación, la soberanía nacional y la igualdad soberana de los Estados. Expresa la voluntad de solucionar diferencias de forma pacífica por el diálogo y la negociación. Y reconoce el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural. Las pequeñas economías del Caribe que sufrieron el genocidio contra la población nativa y la esclavitud y el saqueo colonial y neocolonial enfrentan hoy los desafíos resultantes del cambio climático, los desastres naturales y otras crisis globales, lo que las hace las más vulnerables de nuestra familia. El Caribe, apoyado decididamente por la generosa iniciativa de Petro Caribe, merece la mayor solidaridad y toda nuestra atención. Resaltamos que el agua y el saneamiento básicos son un derecho humano que no puede estar en manos de privados y que es deber de los Estados garantizar su suministro para el bienestar de los pueblos. Frente al ALBA-TCP y a todos los esfuerzos integracionistas genuinos está la Organización de Estados Americanos en la que las preocupaciones de nuestros pueblos no hayan expresión y mucho menos respaldo o defensa sino tentativas y proyectos hegemónicos. La conducta de su Secretario General es indigna y carece de mandato alguno de los Estados miembros. Nuestra América enfrenta una nueva agenda de dominación imperial signada por el anuncio de un proteccionismo egoísta y extremo que impactará nuestras aún dependientes economías. La implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático está hoy bajo amenaza. Nuestra gente, forzada a la migración por las condiciones de vida resultado del subdesarrollo y de un orden económico internacional injusto y excluyente es perseguida, criminalizada, deportada y sus derechos humanos frecuentemente violados. En nombre de la seguridad se incrementan los gastos militares y policiales se persigue a las personas por motivos religiosos o raciales y se construyen muros como el de la frontera norte de México a cuyo pueblo le expresamos toda nuestra solidaridad. En el ALBA-TCP expresamos nuestra preocupación por el tratamiento a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que se encuentran en condición de migrantes. En ese sentido proponemos reactivar el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes dentro del Banco del ALBA. Los gobiernos y pueblos del ALBA-TCP vemos en estos fenómenos una nueva oportunidad para la reagrupación la movilización y la lucha. Debemos apoyar las acciones emancipadoras fijar con claridad y realismo los horizontes identificar bien los valores y principios que nos unen y asumir un programa de acción integracionista, solidaria e internacionalista que establezca las premisas económicas sociales y políticas del cambio liberador. Necesitamos fortalecer las organizaciones y movimientos sociales para enfrentar a nuestros adversarios. Tenemos que explicar mejor a los pueblos el alto grado de dependencia externa de nuestras economías y cómo ello compromete la independencia y la soberanía nacional. podemos y debemos abrir más oportunidades al comercio y a la cooperación intrarregional para asegurar la independencia económica garantía de nuestra independencia política. En ese sentido ratificamos nuestro compromiso para profundizar una agenda de trabajo social económica y productiva que fortalezca la alianza y facilite a nuestros pueblos las condiciones adecuadas para su desarrollo integral y complementario. Respaldan y apoyan la convocatoria del Estado Plurinacional de Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal. A realizarse los días 20 y 21 de junio de 2017 en la ciudad de Cochabamba, Tiquipaya, de ese país. Saludamos la designación del compañero David Choquehuanca, exministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia como nuevo secretario ejecutivo del ALBA-TCP y le deseamos éxito en sus funciones. Somos responsables no sólo de construir conciencia de la necesidad del cambio, sino de persuadir y demostrar la certeza de su posibilidad. Integrémonos y unámonos todos, en ello está la victoria. Caracas, 5 de marzo de 2017. Bueno, una vez leída y aprobada esta declaración titulada Defendamos la Unión, la Dignidad y la Soberanía de Nuestra América, voy a dar por concluida de manera exitosa esta cumbre número 14 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Muchas gracias, queridos compañeros de las delegaciones, a nombre del pueblo de Venezuela le damos las gracias por haber venido hoy, día tan especial para nuestra patria, en el cuarto aniversario de la partida de nuestro Comandante Chávez. ¡Que vivan los Pueblos del ALBA! ¡Hasta la victoria siempre! Buenas noches, camaradas. Gracias.